No quiero, es que en parte no quiero, porque sé lo que viene, o me lo puedo oler, no sé si lo van a cambiar mucho, pero... No, 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 ¿qué hacen? No Uff, qué miedo, hasta ahora no se circula Cuatro, tres, dos mudas en mi campo, que os curarán la presión de verdad Pues son varias A ver, por favor No Son duros, son muy duros ¡No! 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 ¿Qué mal hecho? ¡No! 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 quena espero que haga uno más, más policía infinitosa podemos obtenerlo todos los días No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.